Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abra así cada día La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerán Y descansaré De la gloria de Dios Queridos padres y padrinos Por el sacramento de Rodrino Este niño que ha presentado a la iglesia Va a decir del agua de la iglesia Una vida nueva Que brota del amor de Dios Ustedes por su parte Necesitan esforzarse En continuar su educación en la fe Padres y padrinos ¿Qué tiene la iglesia de Dios para este niño? El bautismo ¿Qué nombre le vamos a dar? Juan Felipe Juan Felipe Yo te bautizo En el nombre del Padre De hijos Y del Espíritu Santo Amén Amén Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Teneré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios No llores No llores más Aquí estoy Frágil Te ves Dulce Y sensual Quiero abrazarte Y te protegeré Esta fusión Es Irrompible No llores más Aquí estoy En mi corazón En mi corazón En mi corazón No importa No importa Qué dirás Dentro de mí Estarás Siempre No importa No pueden entender Nuestro sentir Ni confiarán En nuestro proceder Sé que hay diferencias Más por dentro Más por dentro Somos iguales Tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor No escuches ya más Que pueden saber Si nos queremos No escuches ya más Sí